Que Mara va a actuar, no digo que vaya a ser populista, que va a actuar populistamente, porque si va a buscar el contacto directo con la gente, muy comúnmente, cotidianamente, que a lo mejor para algunos no es populismo, pero en su generalidad se puede considerar como tal, porque eso la va a arraigar mucho con los quintanarroenses. Lo que pasa es que yo insisto en la definición, en el tema del populismo, el populismo es que yo haga un programa de gobierno que me genere votos o que me genere simpatías con el pueblo, eso es populismo, y hacer un gobierno en el cual yo me acerque al pueblo y ahora lo apapache, eso es ser un gobierno cercano a la gente desde mi punto de vista, como han sido algunos de los gobernadores. Dijiste lo mismo, pero al revés. Claro, es lo mismo. Porque discúlpame, ella haga un programa de gobierno, cuando haga un programa de gobierno, finalmente ella es gobernante. No, 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 no es lo mismo como dice Jorge. Claro que no. ¿Cuál es la diferencia? Lo que se entendía por gobiernos populistas, según los teóricos de Washington, eran aquellos líderes que tomaban decisiones sin necesidad de hacer un estudio y hacer un diseño de políticas públicas. Pero hoy, yo sí, sí, de hacer, claro, de hacer eso, y yo creo que hoy hay las condiciones en el gobierno de Mara para hacer un gobierno serio, que haga políticas públicas. Me queda claro cuando estoy viendo a quién expuso. Primero, es un gobierno de coalición. Armar un gobierno de coalición, de verdad, es un juego de ajedrez muy complicado, pero ya lo hizo. Por eso, si va a funcionar o no, eso lo vamos a ver. No, pero además ser populista no significa que no sea serio. Claro, no, pero no. El populismo, como lo entendió Friedman y todos, era que el presidente que llegaba y tomaba decisiones, aquí se va a hacer esto sin estudios, sin eso. O como dicen los palistas. Buscar las simpatías nada más. No, no, pero eso no es. Porque los palistas tienen un concepto de populismo, ¿no? Andrés tiene este programa porque es populista, solo está buscando los votos. Y eso, eso es otro cosa. No, pero bueno, son interpretaciones. Pero yo creo que si hay estudios y hay cosas, se están haciendo las cosas serias, pero aquí lo importante, en este momento en Quintana Roo, es que tenemos un liderazgo fuerte con Mara, fuerte. Cambió también, igual que Maribel, maduró. Que esté caminando en las comunidades, en las comunidades populares, pero no caminando como en campaña. No, 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 no. Como lo hizo Chucho Martínez Ross. Como lo hizo Mario. Como lo hizo Mario. Como lo hizo Soronita Pedro. O sea, de pronto llegaba y sorprendía. Como lo hizo Jorge. Así, como se hacía en antaño. No, 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 no.